Desde esta mañana, la Agencia de Recaudación Arba se encuentra realizando tareas de fiscalización en la intersección de las rutas nacionales 5 y 33, con un móvil fijo que controla la mercadería en el tránsito de todo tipo de transporte. En el control se le solicita a los transportistas que se detengan a un costado de la rotonda para no interrumpir el tránsito, y se fiscaliza la mercadería en tránsito para verificar que cuenten con documentación de respaldo de la carga. Desde Arba piden la documentación correspondiente respecto de la mercadería que se transporta y se completan planillas para dejar asentada la fiscalización. Estos son controles habituales que realiza la agencia con personal de la ciudad de Trenquelauken.